Welcome to the internet, have a look around Anything that brain of yours can think of can be found We've got mountains of content, some better, some worse If none of it's of interest to you, you'd be the first Welcome to the internet, come and take a seat Would you like to see the news or any famous women Oye, ¿te digo algo un poco loco? La locura me encanta Siempre había una puerta cerrada ante mí Y de pronto yo te descubro a ti Estaba pensando eso mismo porque Siempre he buscado un lugar para mí Tal vez lo digo por la fiesta o esta mancha de aquí Junto a ti, junto a ti tal vez al fin Y hay algo que no es como lo anterior La puerta es el amor La puerta es el amor La puerta es el amor Por ti, por ti, por ti La puerta es el amor No había encontrado quien pensara como yo Sí, igual que yo Estamos simple y santos Y algo puede explicarlo ¿Qué así debía pasar? Digo adiós al dolor que sentí Ya no hay que sufrir, no, se acabó La puerta sea la...